Una persona fallecida y una con heridas en su cuerpo fue el resultado de un asalto perpetrado en una agencia de remesas en la ciudad de Matagalpa. David Palacio estuvo en el lugar y este es su reporte. Un asalto registrado en horas de la mañana en una sucursal de teledólares en la ciudad de Matagalpa dejó como resultado el fallecimiento del comerciante Pablo González de 70 años de edad y gravemente herido a Otoniel Rojas encargado del establecimiento. Estaba ahí en su negocio y él vio, oyó, entonces cuando él oyó y tiraron los balazos para acá. Entonces él recibió el impacto de bala allá, allá recibió el impacto de bala aquí, abajo del estómago. ¿Ustedes lo ayudaron y lo trasladaron? Sí, lo ayudamos y lo mandamos en un carro porque nadie lo quería levantar, pero como él tenía el balazo aquí, lo montamos en un carro y se lo llevaron. Ahorita, hace como unos 15, 20 minutos ya, llamó el muchacho que es amigo de nosotros, que lo llevamos a montar ahí y que ya falleció. Y la gracia de Dios que todavía lo quedamos vivos, se lo agarró a nosotros una de las balas como lo agarró a Don Paulito y el pobre otro muchacho que iba ahí aquí, pura sangre, me le entraron las dos balas, ya lo llevaban en coma. Los comerciantes y personas que habitan en el mercado sur de esta ciudad se encuentran preocupados por la inseguridad que se vive en la actualidad. Hemos oído comentarios, como siempre se oye, en comentarios que esta gente ya tenía como controlada esta zona. Y aquí, mire, esta calle es un poco menos transitable y ahí pues lamentable. Si yo venía, me estaban abriendo, estaban abriendo ahí el local, ahí cuando sucedió el hecho. Porque ayer fue uno y hoy otro, no sabemos, ¿verdad? Aquí en Matagalpa hay que tener mucho cuidado y así. Al lugar de los hechos, se hizo presente la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones. Hasta el momento hay una persona detenida en calidad de sospechoso. Se desconoce si los delincuentes robaron dinero del negocio. Desde Matagalpa para Acción 10, les informó David Palacio.